Yo tené mi bebé, era algo bien especial Pero me obsesioné con algo que a él le decía mal Pile de canciones en mi mente y él me lo notaba Yo tantas veces que me lo decía, yo como si nada Es mal amante la fama, no va a quererte de verdad Es demasiado transonera, como ya ves, se te va Sabe que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar